El ex entrenador de Cruz Azul, Paco Gémez, con la encomienda de levantar a su nuevo equipo estuvo a 5 minutos de celebrar una gran campanada en su debut con las palmas este miércoles. El equipo canario ganaba al minuto 85 por 1 a 0 al Valencia en los octavos de final de la Copa del Rey, pero un empate en ese momento frustró lo que habría sido un gran debut para Gémez. Gémez fue anunciado por el equipo canario apenas el 21 de diciembre, un día después del último partido del 2017 del club, que esta temporada ha tenido a cuatro entrenadores, pues antes de él estuvieron Manolo Márquez, Paco Wallestarán y el interino Paquito Ortiz. La vuelta de estos octavos de Copa del Rey será el 9 de enero en Mestalla, aunque antes el equipo de Gémez enfrentará a Leibar por la Liga el próximo sábado.